Sé que no vale la pena darle más vueltas al tema Sé que prefieres dejarlo así Que todo llega a su final, que las heridas tienden a sanar Ya lo sé, pero soy un poco testarudo y sabes bien Que seguiré amándote aunque me cueste una eternidad Que si es por ti, que diga el diablo donde hay que firmar Y es que no importa nada si no estás tú, solo tú Mejor vender el alma que vivir esta vida sin ti Oh, ou sea...